hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a decir los nuevos eventos gente así es como lo hacemos diario vamos a ir al beta y también vamos a hablar de cositas no compa las nuevas tiendas y todo eso ya que mucha gente me pregunta cómo puede hacerlo mejor no como tener más cosas una tienda insignia y todo eso primeramente cupón doble mucha gente pues siempre manda preguntando web a salir cupón doble y así no entiende van a 5 linterna al parecer no hay evento de 120 por el momento entonces el cupón doble es el único lo que pasa es que mucha gente me pregunta va a salir la copa lor también ya se viene pues la fg así que pongan se pila reclutar bro y este evento vamos a hablar ahorita como es que podemos conseguir insignia ya me lo estoy diciendo entonces a mí me ha ido mejor dándole así como le dimos ahorita de uno en uno sin salir cero compramos de este entonces le hemos dado de esta manera así no 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 sin salirse llevamos 15 insignia ves de repente que cuando ya tiene más piezas te va saliendo más si tú quieres sacar más piezas entonces le recomiendo darle por todo primeramente esa va a ser la forma para sacar más piezas y insignia de las dos pero te van a salir más piezas ya si quieres darle de otra forma para sacar más insignia para conseguir cosillas como esta o esta pues como te digo le vas a dar de uno en uno yo realmente ocupo esto realitas y te puede ir por los cobres también por los libros va a depender como les digo hoy va a ser un vídeo voy a ahorrar les recomiendo también no gastarse todo también les recomiendo ahorrar unos unos cuatro días dura 14 días el evento hay los que le meten dinero se recomienda ya hacerlo porque repete cambia el algoritmo y la vez de esta manera de la mejor forma que me ha ido para conseguir insignia así pues 25 esta manera en la que me ha ido mejor repito en uno en uno en uno en uno puede que a ti te salga diferente pero a veces siempre le hemos dado así en uno en uno en uno en uno ya estuvimos comprobando en directo y así muchísimas gracias por apoyo y muchas personas le están dando conocidos y de todo eso de esa forma no y además conseguimos piezas tranquilamente no sé no sé 200 libros y vemos vamos pensando usaron cositas y pues vamos a entrar a otra cuenta aguanteme gente voy a entrar a otra cuenta necesito salirme de esto para que vaya bien entonces ya viste como sacamos insignia en otro pero si les recomiendo ahorrar gente ahorrar una semanita si quiere la gente no sé por qué no ahí está perdón pero como que a veces no no agarra ya está ahí está gente lo siento hay fallas técnicas a veces me falla las cosillas y este vídeo como no lo pienso editar yo creo vamos a ver entonces de esta manera bro como les digo a veces puede salirte puede que no ves aquí salieron 15 otra vez pues esta manera hemos tratado de sacar ensignos porque mucha gente de ellos quiero ensignos bro a lo mejor no me salen las piezas de esa instancia esta es la manera bro ves te enseñamos para que mires realmente por ejemplo esta cuentilla y chiquilla tendremos que analizar bien que vamos a comprar pero está la fórmula bro que hemos conseguido entonces la idea es que aprendas la idea es que veas yo cuando le hago un vídeo le enseño de esta manera porque en varios en varias cuentas porque dice no es que no es así no es que si es así un poco ya está comprobado el 10 siempre va a conseguir más pieza de repente te puede salir más insignia el uno en uno si te sales entras y sale el uno en uno es posible que también no te pueda salir un poco la insignia la cosa es como vayas avanzando los días tú te va a ir saliendo más insignia sin uno en uno y también por 10 pero el modo que forzar la insignia es de esta manera forzamos la insignia siempre el el uno en uno siempre se ha hecho de esta manera yo he tenido tengo dos métodos es a veces entrar y salir y darle varias tres tres dos y salirse otra vez y volverle a dar y también te podría funcionar de cuenta que le das uno en uno le das dos veces te sale vuelve a darle también a veces no ha funcionado de esa manera pero siempre este evento ha sido de que das por todo y siempre te va a salir más piezas entonces si tú quieres ir por más piezas no te digo darle así pero de la otra manera ya le das y te va sacando de las dos insignias y pieza pero acá normalmente pieza mente entendiendo yo le recomiendo que ahorran de perdida unos cuatro días cinco días también voy a hacer un vídeo tengo una otra cuenta que no voy a gastar nada la borrar cuando haga el vídeo vamos a tener ahorrada varias vamos a hacer las dos pruebas por todo y por uno por uno como le dimos ahorita y ver que sacamos más insignia no entonces ahí está espero que les duro se recomienda la astralita por todo las cofres de asco en los libros arcaicos que son mil y estos son dos mil yo por ejemplo ya se podría decir que conseguir 50 astras entonces no sé cómo le ponga de título muchísimas gracias por el apoyo nuevas eventos 2024 cupón doble como conseguir las dos mil astralitas y así bro no ya sabe deja tu la suscripción otro veo y adiós gente ánimo